Vamos a comenzar por el tema de seguridad también, porque para quienes nos escuchan y nos ven en Guanajuato, hay mucha inquietud por lo que ayer sucedió. En Guanajuato, anoche, un operativo de fuerzas federales y estatales lograron la detención de Carina N., esposa de José Antonio Yepes, alias El Marro. Este hombre es el líder del grupo criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en la zona de Celaya, Guanajuato, pero que se le adjudica ser el autor de la espiral de violencia que azota Guanajuato desde hace por lo menos tres años. Junto con la esposa del Marro, fueron capturados otros tres integrantes del grupo criminal. Hay que recordar que el cártel de Santa Rosa de Lima, más que narcotráfico, la actividad preponderante, digamos, el giro de este cártel, si se le puede decir de una manera, pues es el huachicoleo, el robo de combustible. Se encuentran, pues, muy cerca, operan muy cerca de la refinería de Salamanca y esto es, pues, lo que les da el control, o han tenido de alguna manera el monopolio y el control de los ductos y el robo de combustible es su principal actividad. La fiscalía informó, la fiscalía de Guanajuato informó que fueron ubicados en una casa de seguridad en la que se encontraron armas de fuego diversas de uso exclusivo del ejército, cartuchos, además de algunos implementos hipertrechos militares. La dependencia identificó a los otros tres detenidos como César N., Serafina N., Alfonso N., quienes forman parte de la célula criminal de José Antonio Yepes, el marro. El inmueble donde fueron detenidas estas personas está en la comunidad de San Miguel Octopan y donde lograron incautar además cuatro armas de fuego, dos de calibre 9 milímetros, un fusil de asalto y un rifle calibre 270. ¿Quién es el marro? Bueno, a José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como el marro, es el líder del cártel Santa Rosa de Lima, que tuvo su epicentro, su origen de nacimiento del municipio de Villagrán, en Guanajuato. Es un grupo criminal que surgió allá por 2008, o sea, tienen poco más de 12 años operando y tomó notoriedad por el reciente conflicto territorial que tienen con otro cártel violento y de alta expansión, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Allá en Guanajuato es la zona de operación del marro de su cártel, el Santa Rosa de Lima, y ya le decía, ustedes se dedican principalmente al robo de combustible. Originalmente este grupo criminal fue creado por David Rogel Figueroa, alias El Güero, pero a partir de 2017, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, tomó el control y la dirigencia, de alguna manera, de este grupo criminal que ayer sufrió este duro golpe y, por tanto, se esperan reacciones, como suele suceder con estas detenciones. Por tanto, hay allá en Guanajuato, pues, expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas. De por sí ya hay una espiral de violencia terrible en varias zonas del estado de Guanajuato, bueno, pues, a la expectativa de lo que pueda suceder luego de esta detención. Aquí en la capital del país, la mañana, el mediodía de ayer, miércoles, tres integrantes del cártel de Sinaloa, incluido y, sobre todo, señalar el operador financiero de los hijos de Joaquín del Chapo Guzmán, quienes estaban presos en el reclusorio varonil sur de la capital de la República Mexicana y estaban en espera de ser extraditados los Estados Unidos, bueno, pues, se fugaron de una manera muy al estilo del Chapo Guzmán, con todas las puertas abiertas, con todas las facilidades, todo un operativo para que huyeran tranquilamente y así es como se escaparon. Ni un solo tiro, pues, insisto, al estilo del Chapo Guzmán, si otros gobiernos, si el de Fox tuvo su escape, si el de Peña Nieto tuvo su escape, pues ahora el gobierno del presidente López Obrador ha tenido así su escape, al estilo del Chapo Guzmán, tres sujetos, incluido y, sobre todo, el operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán se les fueron de la cárcel. Se trata de Luis Fernando Mesa González y Víctor Manuel Félix Beltrán, ambos originarios de Culiacán, recluidos por delitos contra la salud, y Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado de asociación delictuosa. Al interior del reclusorio preventivo varonil sur, ya sabe, se activó el protocolo de evasión, ya llevaban más de una hora, hoy se sabe, fuera de la cárcel. Azael Ruiz, subsecretario del sistema penitenciario, está señalado como un funcionario que ya acumuló varias fugas de reos en la capital del país. El presidente López Obrador esta mañana ha cuestionado por este asunto que no es menor, por una sencilla razón, porque quienes se fugaron, integrantes del cártel de Sinaloa, pues son del equipo, digamos, son del bando de Ovidio Guzmán, y todo lo que tiene que ver con el cártel de Sinaloa, hoy le significa una presión extraordinaria al gobierno del presidente López Obrador, luego del Culiacanazo del año pasado. Esto dijo el presidente. Investigar cómo fue esta fuga, tuvo que, a través de complicidad, de custodios, de los encargados del reclusorio, no es culpar a tabla rasa, pero según los informes salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara la lista y pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso. Entonces, se tiene que investigar. Le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México, pero no deja de haber problemas. Efectivamente, como dice el presidente, tuvo que haber colaboración, tuvo que haber implicados en este asunto. Lo importante será más adelante, primero, a ver si los logran recapturar, y segundo, pues, saber quiénes están detrás de esta fuga. Por lo pronto, hoy ha trascendido que un juez famoso, digamos, el famoso juez Padierna, el sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, es el juez que ordenó que estos tres delincuentes fueran recluidos en el penal varonil sur de la Ciudad de México. Así que las investigaciones han comenzado a dar los primeros nombres que el presidente López Obrador ofreció esta mañana. Y en Michoacán, la Fiscalía General de ese estado confirmó el hallazgo de la localización sin vida del activista Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca y además, pues, dirigente de una de las zonas protegidas de este maravilloso lugar allá en Michoacán, que alberga y recibe cada año a la mariposa monarca. Había desaparecido el pasado 13 de enero y los restos del activista de 50 años fueron encontrados en la comunidad del soldado en el municipio de Ocampo. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Estado, el cuerpo fue encontrado en una olla de agua artesanal de uso agrícola. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. Hay conmoción allá en Michoacán. Homero González habría sido visto por última vez salir de un evento alrededor de las 21.30 horas el pasado lunes 13 de enero y al día siguiente las autoridades estatales habrían iniciado la búsqueda y finalmente se ha confirmado que lo encontraron muerto. Ahí les digo, en la zona, este hombre pues básicamente lo que tenía era una férrea lucha contra los talamontes, contra los taladores ilegales y por eso ya les digo, hay en Michoacán indignación y exigencia de justicia por este caso.